¡Esperen! Voy a ponerme algo fabuloso. Mi tinte. Nuevo Garnier Nutriz, la mascarilla nutricolor que nutre con su concentrado de fruta y ahora doble aceite de aguacate para renovar el brillo de tu color. Tú lo sabes, un cabello nutrido retiene mejor el color de la raíz a la punta. ¿Y las canas? ¡Fuera! Ponte algo fabuloso. Nuevo Garnier Nutriz, cabello nutrido a un mejor color. ¡Cuídate! ¡Garnier!